El mariposario de Mindo es sin duda un sitio fascinante. Aquí podemos observar varias especies de mariposas, sus colores, sus diferentes tamaños son impresionantes. Usted puede sentarse y disfrutar de la belleza de estas hermosas mariposas. La experiencia de estar tan cerca y sentirlas es indescriptible. Aquí en el mariposario va a ver como vuelan las mariposas o como nacen, es muy hermoso, muy lindo. Usted va a darse cuenta de como van a ser los nacimientos, todo el proceso desde huevito a oruga y a esa mariposa. Otro bello lugar para admirar y divertirse es la cascada de Nambillo. Para llegar a esta majestuosa cascada hay que pasar por la taradita. La experiencia es increíble. Comienza la aventura. Mientras cruzamos y vivimos esta aventura, podemos observar las maravillas de la naturaleza. Lo que es aquí la taradita son 530 metros de largo, de este lado de la montaña hasta la otra montaña. De allí, la parte más alta donde cruzan el río es de 120 a 130 metros, está calculado. Camino a la cascada nos encontramos con este espectáculo de la naturaleza. Llegamos a la cascada de Nambillo, donde podemos disfrutar de un rico baño en sus aguas cristalinas. Sí, es un lugar bastante bonito, la cascada también fulgonita, el agua es realmente deliciosa. Me gustó, me encantó cuando me metí al río.